¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras haber comenzado a filmar la quinta temporada de Rebel Day, Madeleine Page, Lily Reinhardt y Camila Méndez tuvieron que entrar en cuarentena, lo que hizo que pasaran más tiempo juntas fortaleciendo más su amistad. Y a pesar de que estar 24-7 con la misma persona no es nada fácil, parece ser que sus días de encierro no fueron nada aburridos. Por eso hoy te presentamos Camila Méndez revela lo que hacía Lily Reinhardt y Madeleine Page durante la cuarentena. Rebel Day fue una de las series que se vieron afectadas cuando estalló la crisis sanitaria, sin embargo fue para septiembre del año pasado cuando todo el elenco pudo regresar al set de filmación, pero teniendo que cumplir con ciertas medidas de sanidad, por lo que todo el cast tuvo que entrar en modo cuarentena impidiendo ver a sus familiares incluso en días festivos. Y con las recientes rupturas de Madeleine, Lily y Camila, las tres amigas se volvieron aún más cercanas. Todas salimos de nuestras relaciones al mismo tiempo y luego pasamos por esta pandemia juntas y ahora nos ha unido a la cantidad de cambios que han ocurrido. Madeleine, Lily y yo específicamente nunca hemos estado más unidas de lo que lo hemos hecho esta temporada. Realmente es agradable tenerlas, sentir que tengo amistades aquí", confesó Camila durante una entrevista. Sin embargo ha sido la actriz quien recientemente compartió en su cuenta de Instagram un carrete de tres instantáneas dejándonos ver un poco más de cómo fueron sus días de encierro, pues de hecho podemos ver a Madeleine recostada en un sillón leyendo junto a su perro y los de sus amigas, mientras que en la segunda podemos ver a Lily de espaldas bailando frente al televisor. Un vistazo a la cuarentena con Madeleine Pech, Lily Reinhardt y tres perros psicóticos. Sí, ese es Lily bailando High School Musical 3, que posiblemente sea la mejor de la trilogía de High School Musical, adiós", escribió Méndez. Por lo que Madeleine no dudó en comentar además de abrir un debate entre cuál de las tres películas de High School Musical es la mejor. Te quiero pero High School Musical 2 es la mejor", aseguró la actriz. Tras esto, Lily compartió en su cuenta de Instagram un carrete de varias instantáneas acompañada de Camila, Charles Melton y Drew Raid, acompañando su publicación junto a la palabra Amigos. Así que sin duda alguna, el cast de Rebel Day se ha vuelto una familia, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.